Bueno, buenos días. Primero agradecerles por estar presente un sábado a todos los medios. En principio, el motivo de la conferencia es explicar las gestiones que estuvimos haciendo ayer, el 9 de julio, donde tuvimos una reunión muy importante con el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Senzón, el Ministro de Gobierno, Federico Salvay, y el Administrador General de Vendida Nacional, Javier Iguancel. Que sobre todo la reunión tenía por motivo informar a todos los intendentes de esta sección cuáles eran las obras que estaban en curso, cuáles estaban proyectadas, y sobre todo para que nosotros podamos ver cómo iban las obras que estaban en marcha, pero también poder insistir en aquellas obras que para nosotros son muy importantes y poder explicar de manera verbal, frente a frente, cuál era la importancia de las obras. En eso, la buena noticia para nosotros, sobre todo, tiene que ver con que el 12 de octubre, a las 10 horas, en la sede de Vialidad Provincial, se va a estar licitando la Ruta 70, desde América a González Moreno, son 37 kilómetros, con un presupuesto oficial de 314 millones. Para nosotros es muy importante porque es una obra que, si bien es provincial, empieza y termina en el Instituto de Adavia, es una obra que, bueno, que es muy anhelada por nosotros, bueno, sobre todo con la concejal Risi, que siempre nos, digamos, nos ha ayudado en la gestión, nos hace recordar a cada rato casi que, bueno, que sigamos insistiendo en eso y la verdad que, bueno, que dio fruto la primera gestión de Sergio en el sentido de que hace años que se viene proyectando y haciendo y, bueno, todos sabemos que después de las circunstancias del tiempo, de lo que fue la crecida de Río Quinto, la ruta se estropeó muchísimo, sobre todo con el corte de la Senda del 28, que se llevó todo el tránsito pesado hacia ese tramo y, bueno, esperemos que las obras lleguen rápido. La verdad que, bueno, muy contento con esta afirmación, con esta invitación que nos hizo el mismo director de Vialidad Provincial, que estaba presente también, para que participemos en la invitación, estamos presentes, podemos tomar conocimiento de las empresas y también del frío y seguro que vamos a estar ahí. Así que, bueno, la mejor noticia que nosotros pudimos obtener ayer, sobre todo porque era una noticia que si bien estaba planteado para este año, no tenía fecha, digamos, nosotros lo que habíamos gestionado al principio de año era que iba a ser en este año, en el transcurso que estaba en el presupuesto y que se iba a licitar, pero, bueno, ya tener la fecha, poder ir a la actualización y tomar conocimiento de la empresa, ya lo hace mucho más tangible y con la alegría de que pronto estén las máquinas trabajando. Y también, digamos, el recuerdo, porque en realidad fue una información que antes de la consulta nuestra, el ministro de Infraestructura, Censón, sobre todo acordándose del verano que tuvimos y de las comunicaciones que tuvimos que tener directamente por un hecho que todos conocen, bueno, él contó con alegría, básicamente, que todo lo que es la obra de Río Quinto, que beneficia a seis distritos, sobre todo la obra que corresponde a Rivadavia, fue pasada a Nación, en septiembre, ahora, y ya está lista para licitar. Todavía no está la fecha terminada, pero ya está todo lo técnico y, bueno, ya está para licitar, está en la Secretaría de Obras Públicas, que fue un compromiso que asumieron también cuando estuvo con la gobernadora Daniel Charín, que es el Secretario de Obras Públicas de Nación. Así que, bueno, esperando ya la fecha también y siguiendo en ese sentido. Pero la verdad que es alentador cuando uno habla y le dicen que, bueno, que se va a hacer este año y después cuando puede confirmar fechas como hay, cuando hay fecha de licitación, cuando no deja solamente, bueno, todos, son obras tan importantes que todos tenemos deseado de que se harán o no se harán y la verdad que cuando empiezan a cobrar más certeza, cuando los montos están bien determinados y sobre todo cuando empiezan los actos públicos para las licitaciones a nosotros nos da otra esperanza. Así que estamos muy contentos por eso. La verdad que, bueno, después cosas menores que fuimos planteando, pero, bueno, básicamente esas son las obras que más contentos nos ponen. Y después lo que tiene que ver con el cumplimiento del Fondo de Infraestructura, donde ya se garantizó el segundo, el pronto desembolso del segundo tramo, digamos, después de la revisión que hiciéramos del anticipo. Y, bueno, eso también nos da la previsibilidad de ir con las obras que ya están licitadas, que ya estamos adjudicando en este tiempo, que son las 17 cuadras de reconstrucción de pavimento, el cordón cuneta en las localidades y en América, y el asfalto que estamos construyendo, que eso le va a dar continuidad hasta fin de año, porque obviamente cuando llegan los fondos es cuando las obras no se pagan. Así que lo único que pueden detener la hora es por algún problema nuestro y eso creemos que tenemos que zanjarlo y igual clima. Pero en realidad, ya con la certeza de que acá a fin de año vamos a seguir con las obras que venimos desarrollando, nos dejamos mucho más tranquilos y sobre todo contentos por poder llevar soluciones a los vecinos. Javier, por lo que decís, por el monto y por la cantidad de kilómetros, uno estima que la reconstrucción de la ruta de 60 va a ser total. Sí, esos 37 kilómetros, ese es el monto oficial, no quiere decir que las estrellas puedan visitar más que ese monto, pero bueno, básicamente creo que es un monto real, no es un monto irreal a lo que venimos manejando, por lo menos nosotros con el asfalto que venimos desarrollando, es un monto importante. Y quiero resaltar el monto en el sentido de que son 314 millones destinados a una ruta que sobre todo hemos solicitado de nuestro distrito, beneficia a nuestro distrito más que a nadie, obviamente que es importante para la Pampa y para tomar la 33 y demás, pero para nosotros la ruta es el acceso a González Moreno, es la vía de comunicación, me parece que no es común que se logre este tipo de monto, o que se tenga esa mirada de que todas las rutas son importantes. Bueno, les agrego un poco también algunas definiciones que ayer quedaron bastante concretas. En 20 días se va a estar haciendo un trabajo de carpetines en lo que es la ruta nacional número 33, en el tramo de Trenquerau que en Arrufino, y a su vez también tuvimos la confirmación de que quedó incorporado para el presupuesto 2017 lo que es el ensanche de la ruta nacional 33 en nuestra región. La definición como ruta segura que hizo Vialidad Nacional ya hace un tiempo, bueno, hoy ya lleva en concreto a poder afirmarnos que el próximo año, no sabemos a qué altura del año, pero se estaría licitando lo que es el ensanche de la cinta asfáltica de la ruta nacional 33. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la obra hídrica, es una inversión en total de todas las obras hídricas que están planteadas en la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires. Estos son fondos del gobierno nacional de 15.000 millones de pesos. obviamente que los mayores montos van a estar invertidos en lo que es la cuarta etapa del salado y en lo que es la cuenca de Aduján, pero la inversión para el río Quinto es de 900 millones de pesos. Son obras que obviamente tienen un periodo de ejecución de aproximadamente tres años, un promedio de tres años, y en lo que tiene que ver con el río Quinto hay toda una reconversión del sistema. La mayor inversión se hace en el distrito de Rivadavia, es desde la ruta nacional 188 hasta Bragado. Hubo algunos planteos de intendentes de distintos distritos que fueron todos dialogados y resueltos, y nosotros vamos a tener un sistema hídrico que va a estar totalmente canalizado y con una reestructuración tanto de la magnitud de los canales como la reconformación de cada uno de los puentes. Y en lo que tiene que ver el otro anuncio importante y definido, ayer estaba también el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, y a su vez quiero también resaltar, como decía Javier, que pasó desapercibido de alguna manera cuando nos visitó la gobernadora a la presencia del Secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chahín, que obviamente tiene una cartera sumamente importante y en este sentido se definió ya con acuerdo de obras provinciales que en el presupuesto 2017 va a estar la construcción de la ruta 70 de América a Carlos Tejedor y a su vez la construcción de unos 27 kilómetros de la ruta 68 de Tejedor a Pasteur que nos une con la ruta 188. Esto va a permitir que nosotros tengamos, tanto nosotros como Carlos Tejedor, una salida más directa a Buenos Aires, esta salida que se da hacia Lincoln, luego obviamente continúa por la ruta 7, que ustedes saben que ya está en construcción lo que es la autovía de la ruta 7, pero a su vez también si fuéramos hasta Tejedor estamos achicando distancias para llegar a la ruta 5, que también está en construcción lo que es la autovía a la ruta 5. Obviamente que son obras, hasta Bragado en el caso de la 5 y hasta Junín en el caso de la ruta 7, pero son obras con decisión política fuerte, con inversiones muy significativas y que muestran que todos estos reclamos que hemos hecho durante años, porque son realmente las obras básicas que nosotros planteamos durante muchos años, puedo decir que los 16 años que estuve como intendente y de hecho en este periodo lo hemos trabajado muy junto con Javier y Roberta, en algunos casos que tienen bastante que ver con la zona de su influencia, pero una decisión política de priorizar lo que es la obra vial y la obra hídrica, entendiendo que son inversiones que hacen al desarrollo de nuestros distritos. Así que consideramos que esto es muy importante y obviamente que estaremos siguiendo de cerca que cada uno de estos procesos se vaya dando de la forma más urgente posible, más allá de que, vuelvo a reiterar, son obras que en promedio se estiman en unos 3 años de construcción. Bueno, Roberta, opinión tuya. Sí, sí, sí. No hay que ver más importantes, pero... Primero quiero agradecerle a Sergio y a Javier que me hayan permitido ser parte de este anuncio, de esta gran noticia para la región, para el distrito y fundamentalmente para González Moreno. Es un reclamo que se viene dando, como decía Sergio, de hace años. Yo cuando venía recordaba y pensaba es un reclamo que se ha dado por generaciones, porque de hecho la Cámara de Comercio e instituciones de González Moreno y entre ellos estaba mi padre y un poco a la cabeza, venían reclamando desde hace muchísimos años y recuerdo que cuando después comencé a intervenir en política y acompañé a Sergio a hacer algunos reclamos a la provincia, mi padre me decía, bueno, ahora te doy la aposta, pero no te generes demasiadas expectativas porque yo he pasado gran parte de mi vida reclamando por esta ruta. Así que poder estar hoy siendo parte de este anuncio para mí es muy importante, es una gran noticia para nosotros, quienes viajamos todos los días, los camioneros, las familias, quienes todos los días circulamos por las 70, sin duda este anuncio es importantísimo. Así que, bueno, seguiremos trabajando, pero incluso destacar además la mirada de la provincia. Hoy sentimos que la provincia nos mira y actúa también, nos mira y manda obras y eso no estábamos acostumbrados, así que lo celebramos doblemente.